Música 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 de boca de Dios, de ojito tan hermoso, por ti me destruyó. Cuando te conocí, cuando te conocí, cuando te conocí, ahí de ti me enamoré. Y ahora te quiero, y ahora te quiero, y ahora te quiero, por ti me destruyó. Y si me moriré, yo te tratando de ir, y si me moriré, fui yo nunca destruyó. Y si me moriré, hay el cariño de mi vida, y si me moriré. Y si me moriré, yo te tratando de ir, y si me moriré, fui yo nunca destruyó. Y si me moriré, hay el cariño de mi vida, y si me moriré. ¡Gracias!